En el caso de los siete estadounidenses liberados, se trata de cinco ciudadanos también de nacionalidad venezolana, empresarios de Citgo, la filial de PDVSA en Houston, que recordemos habían sido detenidos en septiembre de 2017 cuando fueron llamados a una reunión en Caracas, en la empresa, en PDVSA, y ahí fueron sorprendidos por funcionarios de los cuerpos de seguridad, los arrestaron y los acusaron de delitos vinculados con corrupción. Los otros dos estadounidenses, se trataría de Matthew Heath, un veterano de la Marina, que fue detenido en septiembre de 2020, acusado de supuestamente terrorismo, y cuya familia, recordemos, en junio del presente año, denunció que hubo un intento de suicidio en prisión. La otra persona que fue liberada, Osman Khan, un joven estadounidense de 24 años, que fue acusado de entrar ilegalmente al país por la frontera. Estados Unidos había desconocido estos delitos que el gobierno venezolano había anunciado. Por parte del gobierno estadounidense, liberó a dos sobrinos de la pareja presidencial, Efraín Campo Flores y Frankie Francisco Flores de Freitas. Ellos fueron detenidos en noviembre de 2015 en Haití, y acusados de conspiración y intentar ingresar cocaína a Estados Unidos. Fueron llevados a juicio en Nueva York y ahí condenados a 18 años de prisión. Permanecían en una cárcel estadounidense en Florida. La prensa estadounidense ha calificado esta decisión como el mayor intercambio bajo la administración de Biden, una decisión que se podría decir inesperada por parte de muchos, dado que estos dos sobrinos de la pareja presidencial estaban acusados de narcotráfico. Daniela, ¿en qué contexto de las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos se da este intercambio? Bueno, en el propio comunicado que emitió el gobierno de Nicolás Maduro, dijo que estas liberaciones eran producto de las conversaciones que iniciaron en marzo de este año, cuando recordemos que una delegación de altos funcionarios de Estados Unidos visitó Caracas con total hermetismo y en el que se conversaron también de aliviar sanciones económicas a Venezuela para un eventual intercambio petrolero. También recordemos que en mayo de este año se levantaron las sanciones que pesaban sobre otro sobrino de la pareja presidencial que fue tesorero nacional, Carlos Malpica, y se relajaron un poco las sanciones que pesaban sobre la estatal PDVSA para poder iniciar conversaciones con Chevron para unas eventuales actividades petroleras. Recordemos que todas estas reanudaciones o conversaciones que se han reanudado entre el gobierno de Nicolás Maduro y el gobierno de John Biden se han manejado con total secretismo, luego de que en enero de 2019 públicamente Nicolás Maduro rompiera relaciones con Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump por este reconocer a Juan Guaidó como presidente interino.